Música Hola amigos Aquí les traigo un nuevo video Ok, esperen Empiezo a grabar y me viene a editar esta gallina Pues bueno amigos Un video en donde les diré Que es lo que deben hacer antes y después de haber comprado un conejo nuevo Que es lo que es más rentable hacer Lo más seguro hacer al comprar un nuevo conejo y meterlos a su granjita A su corral Y primero que nada Ver también Para que vas a comprar ese conejo Que es lo que debes en un conejo antes de comprarlo Pues lo primero que debes Pensar antes de comprar un conejo Es para que lo quieres Para que lo quieres Por ejemplo si lo quieres para digamos a tu A tu niño Que tenga una mascota De conejo Pues lo mejor sería Comprarle un conejo que sea de raza pequeña Para que no crezca tanto Porque los conejos crecen en cuatro meses Crecen muy rápido para un niño pequeño Y por eso les recomiendo Que si va a ser para mascotas Que sea una raza pequeña Como por ejemplo esta Que como pueden ver Esta chiquilla Es más pequeña que todos los demás Que es una Belier Que quedan chicos Después de que cumplen Ella ya va a cumplir unos nueve meses Y está de ese tamaño Ya no va a crecer más Si lo quieren para mascotas Que sea una raza pequeña Como la Belier La Hot Hot Que esos no Son como Son blancos Con los ojos negros Pero tienen un delineado Alrededor de los ojos Veré si les puedo Conseguir una foto Y aparte de esa De esa raza Hot Hot También está La raza Melena de León Solo que los míos Son una cruza Este y ese de allá Bueno este no es mío Es de mi hermano Pero estos dos Son cruzas No son 100% puros Y pues Están un poco grandes Están casi del tamaño De los otros Pero la que sí La que tengo Que es Melena de León Que es más pura Es esta blanca Que pues es puro pelo Casi No es Carne Son pequeños Están casi del mismo tamaño Esta todavía está Un poquito cruzada Pero es más pura Que los otros que tengo ¿Los ven? Sí Si vas a ocupar Un conejo Para que sea mascota De tu niño De un niño Que sea Raza pequeña Que queden pequeños Que no crezcan tanto Para que ellos No se aburran Del animalito Y pues Lo sigan teniendo Que a veces Crecen demasiado Se aburren Del conejito Y lo regalan O lo venden O lo venden Si quieres que le dure Al niño Pues que sea Una raza pequeña Otra razón De la que compres Un conejo Que pues yo tengo Así Que son tres Es para Mascota de niños Que pues ya se los acabo De decir La segunda La segunda es para Criadero Y la tercera Sería Para comértelo ¿Ok? Porque pues sí Hay que Pues sí Un conejito Se lo puedes comer Y pues hazme Esas tres razones Mascota Crianza O Comértelo Y pues aquí Les voy a decir La segunda Que es lo que Necesitas ver En un conejo Antes De comprarlo Pues Es que Sea una raza Si lo quieres Para criadero Sea una raza Rentable O sea que Que Si Si Tenga Varias crías Por camadas Que sea de un buen Tamaño Y que sean Buenos Criadores Que sepan Criar sus crías Sepan Cuidarlas Desde pequeña Estas Mis conejas Pues Yo en cuanto veo Un defecto En ellas Que Los matan O no No lo saben Cuidar No los crían En cuanto nacen Ahí los dejan Y ya no los vuelven Ni siquiera Entra No doles de comer Esas conejas Hay que deshacerlas Porque si estás En criadero Significa que vas a criar Muchos Conejos Dejan 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 Espanto Vete Hace mucho ruido Que Les comentaba Si necesitas unas conejas Si es Si es un criadero Pues Obviamente con criadero Significa que es Muchos conejitos Como el mío Y pues Se necesita Conejas Que si sean Digamos Responsables Con sus conejitos Que sean De buen tamaño Y Que den Muchos por camada O También Finos Que sean Finos Como por ejemplo Pues Buen que yo tengo Conejitos De De razas Pequeñas Que Dirás No son De muy buen Tamaño Son Un poquito Pequeñas Pero Son Digamos Razas Un poquito Más caras Que la Común Y Como Aquí En Donde yo Vivo Pues De hecho Creo Que No Es Difícil Hallar Esa Esa Raza De Conejitas Y De 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 Belir es difícil de conseguir en mi zona pero si, esta coneja me sale rentable porque es es una raza difícil de conseguir aquí en mi zona y carísima de conseguir una coneja así ya de ese tamaño viene costando unos 700, 800 pesos es lo que yo investigué chiquitos y valen unos o sea, imagínense yo pregunté en cuanto me compras un conejo chiquito ok, chiquito de raza Belir uno chiquito, o sea recién destetado, me dijo el señor te lo pago en 400 pesos ahora imagínense uno de este tamaño por eso me sale rentable tener de esa raza aquí en mi criadero, porque son, no sé, te los pagan bastante bien y si son difíciles de conseguir yo de hecho estoy buscándole su macho a ella porque recordarán que que se murió mi macho que le tenía a ella y le estoy consiguiendo uno pero no lo he encontrado he ido a la forrajera le he preguntado ya le trajeron y dijeron no, no los han traído ya que ellos hacen encargos desde Monterrey desde otra ciudad un poco lejano y pues sí, esa es una de las cosas que se necesita saber esta raza pues vi que es una raza mediana la compré y pues vi que es de tiene un pues para su edad es un tamaño bueno bastante aceptable y pues ya tenemos referencia de ese lugar donde compré ya que pues ella como les dije es hermana de de esta conejita y de aquel conejito gris y pues es buena mamá y aquel un semental muy bueno incluso pienso dejarlo ya como semental del el macho oficial de de mi criadero ya que con él si por ejemplo esta coneja siempre tenía seis conejitos siete conejitos a lo mucho ella con varios machos la mezclé con varios machos con uno con el negro con este de aquí y con uno que se parecía a este y con pintos la he cruzado y siempre me tenía de esa cantidad pero al yo cruzarla con este gris noté que tuvo nueve conejitos o sea el macho es muy fértil o sea es muy bueno para que sea un semental si quieres un criadero que sea de muchos conejitos el macho es es muy bueno y por eso la compré le compramos a la señora y pues por eso fui a comprarle otra conejita porque la señora tiene buena sangre en su corral y pues la tercera la tercera que es para comértelo pues debes de notar que este gordo el conejo eso se nota en la columna en la espalda se nota tú con tocarlo si sientes piquitos si sientes que te salta así el dedo es porque está un poquito está flaco si lo sientes parejito que obviamente tal vez se note un poquito los picos pero si lo sientes ya más parejito significa que está gordo y eso sí es está aceptable para tu tu comida se nota más en las caderas porque ellas tienen digamos en su cadera se les nota aquí abajito aquí atrás unos dos huesitos y eso significa que está flaco yo esta la chequee antes de comprarla porque y estaba un poquito flaquita porque la tenía junto con más conejos al igual que yo los tenía tres juntos en una jaula porque ya no tenía espacio lo mismo le pasó a la señora y pues esta es la más cortita que que tenía en su en su en su camada que me estaba vendiendo y pues algo que y aquí está un dato que es para las tres cosas que les acabo de decir o sea para ya sea para mascota para criadero o para engorda esto sí debe de estar el conejo sano ok que hagas eso con tu mano así en su espalda para saber ok está gordito me sirve para el niño me sirve para el criadero pero si está un poquito flaco no me sirve para comerlo necesito uno más gordo y pues otra y ahora sí después de que compraste ese conejo lo primero que bueno esto se hace antes y es que le revisas alrededor de los ojos alrededor de sus ojos porque a veces traen porque a ellos se les pega un tipo de pulga que se nota que tienen pulgas porque le muerden en sus en sus pestañas se le quedan ahí impregnadas parecen como si fueran narrapatas y se les ve unos puntitos rojos alrededor del ojo y eso significa que entre su pelaje va a traer esos bichos y y a menos de que tengas algún algún veneno en el que los puedas bañar pero no te lo recomiendo ya que ellos van a venir tomándose el veneno porque ellos después de que se mojan una parte de su pelaje se la lamben para secarse y pues se podría envenenar con el mismo veneno así que si tiene piojos o pulgas pues es mejor no comprarlo y pues tal vez piensen ok no le di alrededor de los ojos pulgas pero eso como me asegura que no tiene entre el pelaje pues lo más rentable digamos lo más fácil es que pues si no le viste eso dale una pasadita con tus manos si no viste nada extraño ok pues está bien la compras y pues haces lo que yo hice si es para criadero lo que yo hice que pues como verán ella está aquí sola en este barril en este cilindro está sola porque no porque si primero debo de hacerle algún chequeo de que no tenga ninguna enfermedad respiratoria que digamos que el señor por ejemplo que tenga haya tenido mocos y que el señor se los limpió para que no se los vieras y tú y tú se lo compraras pues aquí se ve adentro del barrilito y y pues ya tiene aquí unos tres días y no le he visto que le salga ningún mojito y pues está bien es como lo que ahorita nosotros nos pasa ponerla en cuarentena unos días para ver que pasa si empieza digamos a tener mucha diarrea muchos mocos en su naricita o que incluso se le empieza a lavear una oreja cuando te dijeron que es raza común y le ves adentro de su oreja una costrita pues ya no sirvió necesitas meterle medicina y todo eso pero pero hay que ponerla en cuarentena porque si la pone miren porque pues miren las paredes de mis conejos o sea entre digamos aquí ahorita no tienen privacidad o sea que fácilmente por aquí se le brincan los piojos a esta luego a esta y ya se me empiojó ya se me enfermaron todas las conejas por eso hay que ponerlas unos días en cuarentena y a ver que si estuvo bien el conejo si te vendieron algo bueno pues ahora si moverla a un lugar donde a el lugar que va a ser su jaula para criar y eso sirve pues si para tener un poco de salubridad en tus animales yo esa coneja la voy a mover aquí en medio aquí ahorita está vacío la voy a mover aquí pues como pueden ver le podría pasar los gérmenes o algo así por los orificios así que pues la voy a pasar aquí yo creo unos días más checar eso que a veces se rascan la oreja y es porque tienen esa costrita por dentro tienes que abrirle su orejita y ver por dentro que no tenga ninguna mugre yo ya se la cheque y está bien esa es una de las cosas que tienes que hacer después de comprarla si la quieres para criadero si la quieres pues para mascota pues cuando la estás comprando es checar eso y sobre todo que se vea que es que es activo que muchas veces se sabe cuando compras un animal si es activo o no o sea lo puedes ver así dormido y dices es que está dormidito pero a veces es porque está enfermo y se está muriendo y pues se nota claramente cuando se está durmiendo el animal o cuando está enfermo tienes que checar todas esas cosas antes de comprar un conejo ya sea para mascota para criadero o para carne o comértelo son esas cosas que tienes que checar primero bueno eso es todo por hoy espero les sirva esta información espero que les sirva como les digo estos datos que les doy todos la mayoría uno dos tres no no los 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 investigue por internet pero la mayoría de estos datos que les estoy dando los los aprendí aquí yo empecé mi mi pequeña granjita con prueba y error y los he aprendido con el paso del tiempo que llevo aquí ya tengo con los conejos unos tres años ya con ellos ya con este pequeñito negocio ya tengo unos tres años y pues si si esto que les menciono después fue prueba fue el resultado de prueba y error de mis conejos y espero que les sirva esta información para que no batallen como yo al principio que pues si si batallé si batallamos bastante porque empezamos el criadero hace empezamos un criadero también un poquito grande hace como unos ocho años empezamos el criadero pero pues prueba pero pues no sabíamos muy bien de ellos y al final terminó todo en unos el año tal vez lo ajustamos pero pero no nos pasó lo mismo ya después con el tiempo yo dije ok quiero hacer o quiero intentarlo otra vez y forcejearle ponerme de terco y y pues así fue como aprendí todos estos datos aquí con mis propios conejos lo he aprendido sobre la marcha y después que les sirva estos datos adiós lo he aprendido a i i i i i i i i ¡Suscríbete!